¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Estaba genial! Como decía el Rey Lagarto, es una película, tu vida es una película que se repetirá muchas, muchas veces, así que será mejor que tenga algunas partes muy buenas. ¡Por favor, déjame verla! ¡Quiero a tu bebé! ¡Por favor, déjeme verla! ¿Qué? ¿Quién es esa mujer? ¡Tu madre! ¿Qué más? ¿Por qué me muestran esto? ¿Ves? Es mi madre. Ok, el mundo se fue a la mierda porque volvieron a abrir otro portal. Se ve muy como al estilo de los días del futuro pasado. ¡Maldita sea Ellen Page! Si vas a salir en una película, pues apocalíptica para que sales en un juego también. ¿Qué es la película? Supongo que alguien comprobó su identidad y es por eso que está en un hospital con todos los cuidados médicos necesarios. ¿Por qué, Aiden? No quería regresar. Estás vinculada, ¿recuerdas? Pobre Aiden, tal vez, a lo mejor hubiera muerto también. Estás vinculado, ¿cuáles? No, no, no. Te extrañamos, yo. Te extrañamos mucho. Me alegra ver que les va bien. Nosotros, George. Los hijos. Así, siempre estaremos aquí. Los hijos fueron capturados la noche que incendiaron el edificio. Los delató la gasolina en la ropa. ¿Puedes creerlo? Imbéciles. 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 ¿Es el origen? Su вдруг vivió tres meses hoy. Yo siempre le hablo de ti. Ella sabe lo que hiciste por ella. Volví a usar mi nombre verdadero Es Elisa Policías Wow Si es ella Traumatismos y fracturas de cráneo Ha estado en coma por varios meses ¿Podemos verla? Somos de la CIA La chica es buscada por traición Tenemos una orden de arresto si es lo que quiere Muy bien Los llevaré Nadie se mete con la CIA ¿De dónde carajo? Carajos me fui ¿Dónde está? Detrás de la puerta Es su habitación Debería estar aquí Rayos Salió por la ventana Es imposible Estamos en el quinto piso No puede salir por la ventana Avisa Esa chica no puede escapar Precaucionoso Las próximas 10 millas No alimente a los osos Y ahí es donde la encuentra el policía Y Ya llegamos al prólogo Obviamente Tenía la teoría de que la CIA la utilizó Y dijo Ah malditos De haber abandonado O algo así No sé O se dio cuenta De que nomás era utilizada Pero no se ha visto Qué es lo que hacía O qué fue Lo que consideró ella Que traicionó su confianza Y bueno Aquí ya vimos Lo que había pasado Ok Primera noche Milagros Vamos viendo Creo que es aquí Aquí O aquí Es en este Sí No Tarda mucho en cargar No Aquí Colección de trofeos Tarda mucho en cargar